No, no fui. Estaba esperando a Vicente, no va a poder venir, entonces si no está él, como que pues no. Oye, pero mucha gente se ha criticado porque ha estado acá paseando y mientras él está yendo con su familia, pues, ¿qué respondes con las críticas? No, pues yo la verdad que les puedo decir. Mis oraciones, estar pendiente, apoyando a Vicente, pero en realidad esto es una cuestión de tiempo. Yo, don Vicente, puede estar así tiempo, y pues es cuestión de espera. Y yo esto ya lo tenía planeado igual Vicente, que iba a estar aquí, pero después sucedió lo de mi suegra, entonces ahorita él está ya con ella, pues no nos va a tocar. Y como le dije, pues si él no está aquí, pues todo es en pareja, ¿no? Que si me saca dinero, Mariana, sí, yo orgullosamente, exitosa. Y eso no crean que se encuentra a la esquina de la calle, o se encuentra en cada cuadra. Ella es una mujer que es autosuficiente. No necesita, ni ha necesitado un hombre para ella sobresalir y estar siendo una mujer con éxito en proyectos. ¡Tilín! ¡Esto, Tilín! ¡Que le pido dinero, Tilín! ¡Salud por eso, Tilín! ¿Qué te estaban peleando? A ver, salud por eso, a ver, enséñale. Yo que le pido que me da al señor, Tilín, que vean mi Instagram desde antes de ti, Tilín. ¿Qué me ha dado el señor? Yo mi vida me la daba, estos lugares los visitaba antes de Tilín, ¿o no? Don Vicente va a estar lento esto y nos vamos a esperar hasta que él esté bien. Entonces, esto ya falta tiempo. Yo creo que seguimos como estamos. ¿Quién te dio el anillo? No. No hay anillo, no hay anillo. No, 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 no. Ahorita no hay compromiso, ¿eh? Dile el anillo para cuándo. No, mira, todo va a pasar como tiene que pasar. A lo mejor y termina esto, no sé. Así que, que pase lo que tenga que pasar, por los manos de Dios. Mariana, yo tengo una pregunta, ¿por qué tú siempre vienes a Las Vegas y no vas a los atos? Ay, voy a ir a Los Ángeles también, pero ahorita, ¿sabes qué? Que Vegas me fascina y... Te relaja, sencillo. Vegas me gusta mucho. De hecho, es uno de mis lugares preferidos. ¿Cuándo vas a traer tu ropa a Tarzan para acá? Ay, espero que pronto. Tenemos una línea buenísima que es para el cuerpo, para la celulitis, para todo. Así que, ojalá y nos compren y todo estamos súper bien. Y tú no seas muy bella. A ver, modelanos un poquito. Ah, no. Gracias, eres muy amable.